Para mí el miedo siempre ha sido positivo Es un indicador El miedo, y es para ustedes también como la experiencia El miedo De un ser humano Hacia algo desconocido, hacia un evento No deseado, vas a obtener Dos respuestas Dos, nada más Cuando es miedo, no pánico Dos respuestas, una, salir corriendo Del lugar, que es válido Eso se llama sobrevivencia ¿Sí? Sobrevivir, que es válido Y la otra Es combatir, atacar Intervenir Con el miedo, encima ¿Pero por qué voy a combatir, atacar Y ayudar O ayudar en algo? Porque tengo previo a eso Una serie de experiencias Y conocimientos que me aplicó Pedro René Aníbal, Furanito, Perreganito Los compañeros Que ya me dieron experiencia Que aprendí Obtuve Leí Me informé Para poder hacer algo ¿Sí? Entonces el miedo Es bueno porque te inyecta adrenalina Para esas dos cosas Salir y salvarte la vida Que esa es la función número uno De cualquier ser vivo De cualquier ser vivo Vete de ahí Para que te salga Y la otra La necesidad Es hacer algo Para que no pase más allá De lo que ya se está viendo De lo que ya se está viendo De lo que ya se está viendo